nosotros lo vamos a definir como se define en el área de ingeniería informática y yo luego les explicaré con mis propias palabras lo que están tratando de decir acá dice que también es conocido como programación diagramática y eso lo vamos a ver a continuación ya cuando entremos más al dynamo porque se necesita una serie de secuencias para lograr un resultado por eso se ve como de forma de un diagrama no además que utilizamos ciertos elementos para llegar a esa a esa programación y formar algoritmos de forma visual y no de forma textual no entonces se define como cualquier lenguaje de programación que permite a los usuarios crear programas manipulando elementos del programa gráficamente en lugar de especificarlo textualmente entonces acá me dicen que no se escucha por favor ahora sí creo que ahora sí se está escuchando mejor ahora acá vemos que en el concepto lo reducen a vpl no que es visual programming language lo define como un programa o un software en el cual nosotros ya no programamos textualmente con códigos sino de forma diagramática no de forma más que todo gráfica entonces nos indica que el vpl que es la programación visual permite programación manera de redundancia con expresiones visuales arreglos especiales de textos y símbolos gráficos utilizados como elemento de sintaxis o notación secundaria diseñar frecuentemente implica establecer las relaciones visuales sistemáticas o geométricas entre las partes de un diseño y estas relaciones se desarrollan mediante flujo de trabajo que nos llevan del concepto al resultado por medio de reglas no es algo lo que estamos viendo acá en el vídeo capaces y quizás sin saberlo estamos trabajando algorítmicamente definiendo un conjunto de acciones paso a paso que siguen una lógica básica de entrada procesamiento y salida es decir nosotros tenemos una acción el proceso de la y hay una reacción y hay una reacción en ese sentido no la programación nos permite seguir trabajando de esta manera pero formalizando nuestros algoritmos en esta ocasión por supuesto vamos a definir vamos a definir hay una persona a soporte que no tiene audio vamos a definir entonces que el vpl no que es la programación visual pueden clasificarse más de acuerdo con el tipo y el alcance de las expresiones visual utilizada en los siguientes lenguajes basados en iconos no lenguajes basados en formularios y lenguajes de diagrama acá en resumidas cuentas lo que nos están tratando de decir en su forma programática o informática es que este software que es el dynamo y que son en un grupo de software como graph hopper también que es parte de la cadena de graphisoft trabaja con programación visual que está basada en gráficos y en diagramas es decir no tenemos que colocar textos para programar en este tipo de software además de esto no solamente nos da facilidad de que podamos obtener un resultado visual sino también resultados de análisis y lógico no es importante acotar eso es por eso que en el lado inferior en la parte inferior de la diapositiva vemos que los lenguajes visuales no son igual a la programación visual tenemos este lenguaje visual C sharp con el que trabaja el API de Revit C sharp es un lenguaje visual que es una par por ejemplo no del visual basic que es muy conocido pero no es un programa visual no es una programación visual es un lenguaje como tal entonces hay que definir una regla cuando nosotros generalmente no conocemos y empezamos a buscar por internet programación visual y entonces me salen estas cosas que no son programación visual son lenguaje visual entonces diferenciar uno de otro nos va a dar o nos va a llevar a un camino correcto ahora si usted trabaja si usted es un programador y está buscando lenguaje visual como C sharp F sharp y toda la gama de visual basic con phantom entonces por supuesto esa línea le interesa pero creo que la mayoría que estamos acá somos de otra rama pero utilizamos estas herramientas para llegar a una solución de otro tipo no más sistemática sino de otro tipo no informática sino más hacia otro resultado entonces cabe destacar que hay hay que colocar de un lado los lenguajes visuales de la programación visual ahora por otro lado no no quisiera por decirlo así desligarlo no porque parte de la programación interna del dynamo se hace con los lenguajes visual correcto entonces pero esto ya es más profundo si yo quiero realizar un nuevo code para dynamo lo tengo que hacer con un lenguaje visual correcto entonces estamos tenemos si están todos muy claros por favor si hay alguna duda me hacen llegar no hay problema entonces separar primero lo que es lenguaje visual con programación visual son dos cosas muy diferentes ahora si yo quiero programar o quiero realizar un code interno de dynamo tengo que utilizar la lenguaje visual que si está basado en texto por eso es que la api de revit está basada en lenguaje visual de c-sharp y fangton algoritmo no es importante de que se defina qué es el algoritmo antes de entrar a programar visualmente o textualmente vamos a llamarlo de esas dos formas de una u otra forma usted debe saber qué es un algoritmo es el conjunto abstracto de pasos que podemos representar de dos maneras textual o gráfica ahí lo indicamos si bien ofrece algunas oportunidades de gran alcance el término algoritmo puede llevar algunos conceptos erróneos con él los algoritmos pueden generar cosas inesperadas y geniales pero no son mágicos entonces yo lo recalco mucho que hay mucha gente que cree que utilizando estas cosas va a ser no sé el el dubai building no es así hay una serie de pasos que nosotros debemos hacer para llegar a un resultado podremos obtener cosas geniales pero a la final hay cosas que no puede no podríamos llegar no sea la programación y en el algoritmo puede llegar a ciertos niveles más no a cubrir absolutamente todas nuestras necesidades eso hay que estar muy muy pendiente con ello porque a la hora de que nosotros entramos un trabajo tenemos que saber hasta dónde llega nuestras nuestras capacidades no sobre todo de programación de hecho son bastante simples en sí mismo o sea estamos hablando de que estos son pasos muy simples pero que a la final el conjunto de ellos no va a llegar a una solución correcta entonces por ejemplo tenemos una hoja acá y vamos a hacer el resultado que nosotros queremos obtener es esta figura que se parece una grúa no entonces para yo llegar a esto necesito realizar 13 pasos y el inicial por supuesto es una hoja en blanco una hoja totalmente lisa no por decirlo así y tenemos que dar unas indicaciones no llevar la punta inferior a la punta superior llevar la punta externa al vértice de oeste oeste y así sucesivamente no todo esto nosotros se lo tenemos que colocar al programa paso a paso hasta llegar al resultado que nosotros estamos queriendo obtener entonces el algoritmo son este conjunto de pasos que nosotros vamos creando poco a poco para llegar a ese resultado entramos entonces ya visto lo que es estos conceptos básicos pero muy importante de lo que es la programación visual y de lo que viene siendo los algoritmos entonces en conclusión con esos dos temas es que el algoritmo es necesario para realizar programación visual correcto entonces acá es donde entramos con dynamo estudio que ya es un software que nos tiene muchísimas herramientas no entonces acá nos define que es un software por supuesto que de programación visual que pretende ser accesible tanto para los no programadores como para los programadores le da las soluciones le da a los usuarios la capacidad de guionizar visualmente el comportamiento definir piezas de lógica personalizadas y secuencias de comandos usando varios lenguajes de programación textual entonces en resumidas cuentas el dynamo estudio es un software que lo que hace es facilitar no la programación a quien a la a los que no sabemos no entonces hay dos aspectos muy importantes de ver en este en este software lo que es el proceso y lo que es la plataforma dynamo en los en el proceso como tal nos permitirá trabajar dentro de un proceso de programación visual donde encontraremos elementos para definir las relaciones y las secuencias son las acciones no que componen los algoritmos personalizados estos algoritmos por supuesto nosotros tenemos que estar claro qué resultado queremos obtener para colocar nuestro paso a paso no podemos utilizar nuestros algoritmos para una amplia gama de aplicación desde el procesamiento de datos hasta la generación de geometría todo en tiempo real y sin escribir un code esto es lo más importante cuando utilizamos prácticamente acá no vamos a utilizar a generar code porque los code ya están creados lo que le estaba comentando anteriormente es que estos code yo los puedo crear desde cero pero eso se hace sabiendo la por la el lenguaje visual no el lenguaje visual que es lo que ya habíamos llamado como si sharp o se hasta sabiendo esta programación interna podemos generar un code que es como por ejemplo vemos aquí un code que se llama bricks que son estos bloques que se están generando en el vídeo en la parte lateral no del vídeo esto es este nodo que vemos como un bloque es un code generado ya por autodesk ahora bien cabe destacar que en el proceso y como plataforma también dynamos es un código abierto es decir igual cabe destacar que la api de revit no es decir que existe una comunidad en el mundo que se encarga de generar nuevos code y enviarlos autodesk lab autodesk lab lo que hace es depurar esa información y utilizar y agregar los code que están certificados por ello es decir que usted si sabe programación visual y el lenguaje visual entonces usted es posible que pueda generar code y enviar autodesk no he investigado en este momento si autodesk paga por ello pero me imagino que sí aunque si son codes abiertos no es necesario que le paguen entonces ese es otro tema no ahora en plataforma dynamos se concibe como una herramienta de programación visual para diseñadores como tal si nos estamos dando cuenta más que todo él va él te va facilitando los diseños que son abrumadores no imagínese hacer este dibujo que estamos viendo acá en el vídeo en revit tendríamos que crear familias y empezar uno por uno etcétera etcétera o crea porque estamos viendo que no solamente se coloca uno arriba de otro sino que también la curvatura y esto lo podemos lograr con dynamos muy fácilmente porque es un software que te da o que tú puedes colocar los parámetros que no que te impiden revit recordemos que revit en sí es un software parametrizable nos crea parámetros pero de otra índole no de esta índole que estamos viendo que podemos utilizar o que podemos lograr con dynamos es importante eso no entonces hablando de lo que es la biblioteca que es donde se encuentran en la parte acá izquierda de sus pantallas ustedes pueden ver lo que es la biblioteca de dynamos no esta biblioteca está conformada por categorías donde si queremos hacer geometría por supuesto hay una categoría de geometría y abrimos y tenemos todas estas sub categorías que vamos escogiendo no y esto lo vamos a viendo a medida que conocemos el programa y que conocemos los codes que ya existen y que están creados no entonces autodesk lo que hace es dejar esta api o esta interfaz abierta para que nosotros sigamos programando y sigamos enviando esta información para allá y ellos sigan alimentando este software lo que hace que sea un software muy competitivo a la hora de medirse con otros de la competencia no eso es muy importante entonces con dynamos estudio podemos desarrollar programas en una aplicación estilo sandbox los que no conocen estos términos que son de informática sandbox es un mecanismo para ejecutar programas con seguridad y de manera separada a menudo se utiliza para ejecutar código nuevo o software de dudosa confiabilidad no esto es más que todo los que son provenientes de terceros el código fuente del proyecto es de código abierto como le he dicho anteriormente lo que nos permite extender su función su funcionabilidad entonces lo que le estaba comentando no por supuesto ellos utilizan esta técnica del sandbox los de autodesk para poder depurar y que todos los codes que vengan sean seguros y no maliciosos no que es muy importante para no dañar el código principal o nativo o fuente de el dynamo ellos utilizan ciertas técnicas también tienen su certificación para que puedan ingresar estos nuevos codes y nosotros los usuarios más humildes en programación podamos utilizarlo de una manera automática y más fácil no introducción del dynamo al information model entonces ya conociendo que es el software tenemos que saber dónde lo vamos a utilizar es por eso que se ha venido a colación este tema del information model acá un punto importantísimo de aclarar hemos visto muchísimos seminarios hemos visto muchísimas plataformas educativas de los que nos enseñan el bing pero esto ha trajiversado lo que son las categorías del information model entonces acá en este seminario se los vamos a aclarar porque si no aclaramos esto no sabemos qué papel va a jugar dynamo en cada una de estas categorías no entonces el information model como lo ve lo bien bien lo vemos acá es una representación de conceptos restricciones reglas y operaciones para especificar la semántica de datos para un dominio de discurso elegido de verdad muchas disculpas a todos porque he utilizado términos muy informáticos pero recordemos que los pulmones de todo lo que conocemos como el information model vienen o son los software entonces los que no conocían este término de forma por decirlo así coloquial o en internet por supuesto no iban a entender cómo nace este bing no sabemos que todo lo que es el bing como tal viene o tiene como realidad gracias a todos a toda esta comunión de software entonces significa que anteriormente de que yo hable de el building que es la construcción como tal debería yo saber que es la el information model no que no nos están definiendo de esta forma entonces puede proporcionar una estructura de requisitos de información o conocimientos compartidos estables y organizados para el contexto del dominio entonces ellos aquí podríamos traducir toda esta información como todos estos conceptos representaciones digitales que nosotros podemos obtener aplicado a un fin en específico entonces si nosotros hablamos de bien nuestro nuestro fin específico son las edificaciones no ahora si nosotros hablamos de sin civil information modeling nuestra finalidad entonces es tocar todos los temas de infraestructura que comprende ciudades vialidad urbanismo etcétera no si hablamos de pin no confundir con el otro pin de producto en plantas industriales no plant information model que habla de un fin común de una cantidad de software un ecosistema de software que tiene un fin común desarrollar plantas industriales no ahora si hablamos de producto information modeling ya es la parte de mecánica entonces acá por ejemplo lo tenemos para cada una de estas categorías hay un software que estas grandes empresas como autodesk bentley trimble alplan en meshek han creado para cada uno de estas categorías entonces vamos a ver bing bing por supuesto para autodesk está revit si hablamos de sim para autodesk está el autocad civil 3d con infra work 360 si hablamos de pin plant information modeling tenemos a plant 3d para autodesk no y si hablamos de producto tenemos a el excelente inventor que es un software netamente de producto no mecánico ahora para los demás desarrolladores por supuesto también hay sus principales tenemos por ejemplo archicad para bing para sin graphisoft no tiene un elemento pero sí le puedo decir que existen otros muy buenos productos de ispol prácticamente es muy bueno pin está la familia que nació del cat word y toda esta gente tiene un producto muy bueno para el pin si hay una persona aquí que conoce mucho ese tema me puede corregir lo puede colocar ahí en el chat para product ee he visto que existe solid word competencia de inventor y está otro tema y también a colación entonces como dynamos es de autodesk para cada una de estas categorías podemos ver que dynamos y se integra en cada una de ellas pero como lo hacen no este este modelo que yo estoy enseñando a continuación es muy bien explicado en un seminario anterior que está libre lo pueden ver en youtube en nuestro canal de youtube y el seminario se llama transición de cat a bing ahí es donde nosotros explicamos de forma detallada este este gráfico pero porque lo traigo a colación porque debemos ver dónde es mejor integrado el dynamo para este caso el dynamo es mejor integrado para el diseño no yo eso es una apreciación personal por supuesto te lo puede utilizar en otras vamos a ver la anterior en otras categorías como diseño en análisis también es muy bien utilizado ya en la parte de construcción no lleva mucho protagonismo y al igual que en operaciones no lleva mucho protagonismo porque porque se utilizan otro tipo de software y se utilizan otro tipo de estrategias no entonces las estrategias con dynamos se utilizan más en diseño y análisis entonces a continuación vemos que la integración del dynamo entra más que todo en diseño yo lo veo con un poco más afianzado allí porque si se encarga de automatizar modelos 3d es su por supuesto cuando estamos ya haciendo o empezamos a hacer la conceptualización del proyecto y luego entramos arquitectura y luego entramos ingeniería y así sucesivamente no entonces en diseño por supuesto tenemos un un flujo de trabajo donde empezamos un diseño luego va a la parte de ingeniería y terminamos con documentación no en la parte de ingeniería está todo lo que es análisis y ya llega a toda la parte de documentación por supuesto para todas las categorías está acá representado no solamente para la ingeniería civil y o arquitectura sino también para product no la parte mecánica entonces para autodesk por supuesto como dynamos pertenece a este desarrollador él es muy bien integrado con todo su software todos los paquetes usted puede utilizar dynamos para que bueno útil más que todo para optimizar prácticamente nuestros diseños si tenemos que hacer cosas muy 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 difíciles que no podemos lograr con el software nativo entonces utilicemos dynamos para potenciar estos diseños no y vemos que por ejemplo ya por supuesto está muy bien integrado en revit de hecho tiene su botón principal en management o management gestión no en español si usted va al botón de gestión usted puede conseguir el botón directamente de dynamos también en inventor está muy bien ella ha colocado el dynamos y también por supuesto en los demás no está tan integrado como esto pero si existen sus packs que los vende por supuesto todo es cuando usted compra su licencia y le dan su account él por supuesto le da los accesos a todas estas integraciones entonces para autocad por supuesto también está integrado y toda su familia aquí con lo que los más relevantes que son los reyes de las categorías anteriores no para sin civil el information modeling el autocad civil 3d y para pin plant information model y tenemos el plan 3d eso no significa que no se pueda utilizar en autocad por supuesto que sí recordemos que estamos hablando de todos los paquetes de autodesk también por supuesto entra avance steel etcétera 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 no fue colocado aquí pero está dentro también de la categoría de lo que vendría siendo los simulation no sobre todo está muy bien integrado con robots de estructural el análisis vemos también que tiene una buena integración con maya y 3d max estos son software los que no lo conocen para diseños más que todo diseños en general de verdad que 3d max usted puede hacer hasta una película o puede hacer los mejores renderizados en una de una arquitectura o puede hacer diseño orgánica o puede hacer diseño orgánico dibujos animados etcétera no tiene una variedad increíble no entonces dynamo también es muy bien utilizado en todas estas plataformas automatización del modelo 3d no y vamos a ver un poco no antes de ver más que todo el software que se los voy a presentar a continuación tenemos que saber ciertos datos de la anatomía de un programa visual no esto es en términos generales no estoy hablando del dynamo pero es en términos generales si usted ve grasshopper también tiene la misma anatomía que el dynamo no o si no es la misma es muy 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 parecido y generalmente todos los programas visual son de esta manera no dynamo nos permite crear programas visuales en un área de trabajo conectado conectando nodos con cables para especificar el flujo lógico del programa visual resultante entonces esto es lo que le estaba comentando no tenemos un nodo que son los que se ven en esta en esta diapositiva o en esta imagen que es este bloque que se puede ver o los diferentes bloques y tenemos los cables que son los que integran cada bloque por supuesto ahí lo que estamos generando es un paso a paso si vamos del primer bloque hasta el último entonces tendríamos uno dos tres cuatro cinco pasos no hasta llegar al resultado así es que más o menos se maneja el dynamo por supuesto esta programación visual que se hizo en este en este esquema es un bien complicado porque no solamente es lineal su programación sino que también tiene de diferentes categorías no la donde va el flujo del programa es importante saber cada uno o que representa cada uno de estos bloques porque si no me puedo perder en mi algoritmo que eso fue lo que explicamos anteriormente de lo que era algoritmo entonces este capítulo presenta los elementos de los programas visuales la organización de los nodos disponibles en la biblioteca no las partes y estados de nodos y las mejores prácticas para sus espacios no de trabajo entonces acá en los desglosamos de tal manera era mejor colocar la biblioteca de primero pero está de al revés pero la biblioteca por supuesto tenemos que se compone de estas cinco partes no por supuesto como biblioteca acá arriba que es todo esto en general que es la parte 1 o que se le llama o lo estamos indicando como 1 todo esto es la biblioteca no es la región de la interfaz de dynamo ahora lo que colocamos como 2 es una colección de categorías relacionadas por ejemplo aquí estamos viendo que es la geometría esta es una colección de esa categoría de geometría si hacemos clic allí podemos ver distintas distintas categorías de una misma colección no entonces la colección sería el geometría entonces acá en 3 que ya es cuando abrimos esta esta colección es el 3 que se ve acá es la categoría como tal entonces por ejemplo aquí ya está seleccionado una colección de nodos relacionados con los círculos no aquí dice decir que los que no ven ahí dice el círculo si damos clic allí empieza o abre una subcategoría no aquí por ejemplo vemos que está la subcategoría para yo poder generar círculos tengo que tengo que darle clic a algunas de estas categorías de alguna forma no en el sentido no entonces es como un desglose de los nodos dentro de la categoría generalmente más que todo está esto que se va acá no que es ya prácticamente la acción cuando yo le doy allí empieza ya a generarme el nodo como tal que es este que se ve acá al lado izquierdo entonces ya cuando vemos la composición o la anatomía de este nodo vemos que en la parte principal o bueno en la parte 1 que es lo que se compone de todo el nodo como tal eso es lo que se conoce como el bloque con una convención de nomenclatura de por ejemplo category name o aquí tiene por ejemplo point.by coordinates tiene que ver algo de los puntos y las coordenadas para este bloque está conformado como el 2 se ve aquí lo indica del cuerpo principal del nodo entonces si hacemos clic allí podemos ver los niveles en ese aspecto por supuesto aquí no lo podemos hacer es una imagen también está compuesto por un puerto que es el 3 hay unos puertos como bien lo explicabas todo bloque tiene una entrada él hace su proceso interno que es el codec que nosotros o que los grandes programadores del mundo hacen él hace el procedimiento y obtenemos una salida que en este caso es el point entonces siempre hay una entrada proceso y salida esto se genera en cada nodo entonces por ejemplo entra una información decimos que x igual a 3 o es igual a cero él procesa, lee que es igual a cero y lanza el resultado entonces me va a generar un punto en cero porque los demás no están especificados así es más o menos como funciona pero esto está asociado a lo que vendría siendo el codec como tal por ejemplo acá estamos hablando de un punto por coordenadas entonces si yo le doy la dimensión x, y, z a este punto que yo quiero crear si sería cero, cero, cero para x y para y para z significa que me estaría creando un punto inicial como todos conocemos y eso me lo va a generar ya en la salida ahora yo puedo conectar esta salida con otro motor o otro codec para ir generando lo que yo voy necesitando eso es lo más importante también tenemos los alambres que son los cables estos son los que se conectan entre nodos como se ve aquí en la gráfica para crear relaciones y establecer el flujo de nuestro programa visual esto es importante porque si yo solamente coloco un nodo huérfano voy a obtener un punto en el espacio un huérfano por supuesto ahora cuando yo le empiezo a dar relación con los demás codes es donde empiezo a tener yo mi visualización de lo que voy haciendo por supuesto tenemos varias categorías esto se va a explicar o se debería explicar ya en un curso como tal que es ya en las categorías donde vamos a ver que hay codes para líneas, curvas y hay codes para superficies y sólidos es muy importante ver todas estas categorías a la hora de empezar a programar a Kandai a continuación les quería mostrar antes de pasar de las aplicaciones un poco sobre el programa aquí yo tengo abierto el software como tal y vean bien que yo tengo mi programación ya realizada de varios elementos y a la final vamos a hacer un ejemplo a la final vemos que el último code de salida él sigue teniendo su salida pero como ya yo no necesito más información agregarle más motor él igualito queda por decirlo ahí truncado no tengo que hacer absolutamente nada cuando ya yo genero geometry.trim entonces ya no sigo colocándole los cables como lo que estoy haciendo acá ya no lo sigo haciendo ¿ok? ¿para qué? para que ya no me genere este tipo de relación entonces ¿qué es lo que significa? que cada uno de estos de estos nodos va teniendo un procesamiento que va enviando una información hacia el otro que procesa y sigue enviando ¿no? a la final cuando yo llegue a mi resultado ya yo no tengo que seguir conectando ¿no? llegó el resultado ahora este ¿por qué es parametrizable? es muy importante saber este punto ¿no? no valdría la pena hacer todo esto si solamente voy a obtener lo que estoy viendo acá o sea no vale la pena hacer pero esto lo puedo hacer yo no sé hago un AutoCAD y hago esta esta forma y a la final me puede salir ¿no? o no la cuestión está en que esto es parametrizable si yo le coloco un 10 por ejemplo vean que todo cambia ¿no? entonces ¿qué significa esto? yo puedo ir amoldando mi trabajo a medida que voy haciendo el diseño entonces si por ejemplo aquí yo tengo no quiero 10 sino que más factible para mí es 5 parametrizablemente él va cambiando la forma automáticamente y es por eso que yo necesito programar todo esto no es algo que lo haga por hacerlo ¿no? entonces la finalidad de realizar un diseño con Dynamo es porque yo lo puedo cambiar en el momento que yo desee y en los puntos que yo desee ¿no? si vemos bien aquí hay líneas donde tienen ciertos puntos que pueden ser modificables entonces acá es donde está el kit del asunto entonces acá le explico bien sobre la anatomía ¿no? tenemos acá la biblioteca lo tengo por supuesto el paquete en español pero no nos vamos a escapar del inglés porque recordemos que todos los códices están hechos en ese lenguaje ¿no? en el lenguaje inglés no hablo un lenguaje de programación estamos hablando de los lenguajes normales ¿no? por si acaso que alguien se confunda estamos hablando de que estos son ya internacionalmente adoptados y que todos han llegado a un convenio porque si no es imposible que yo haga un code en portugués es imposible que me lo lea el Dynum todos llegamos a un acuerdo que vamos a hacer los codecs en inglés y así se ha hecho entonces aunque yo tenga mi paquete en español los codecs siempre los voy a tener en inglés entonces siempre tener un inglés básico te va a ayudar a programar por ejemplo acá abrimos la categoría de geometría y está el círculo entonces es lo que le comentaba cuando yo hago clic en círculo que es la categoría se me abre en la subcategoría y veo qué tipo de círculo es lo que yo necesito ¿no? depende eso depende de tu diseño acá está prácticamente el el alma ¿no? de la fiesta aquí yo le di clic a buy center point routers y me va a crear mi nodo vean que es muy fácil yo lo que hago es colocarlo pero lo que yo tengo que saber es qué es lo que hace este nodo o este bloque ahí es donde está lo importante entonces bueno estimados vamos a presentar ahora qué aplicaciones tiene el Dynamo es importante saber por qué nosotros estamos viendo este seminario tenemos aplicaciones de categoría BIM por decirlo así donde yo lo puedo utilizar directamente en un Revit y puedo hacer mi diseño parametrizable totalmente lo puedo hacer hasta desde cero lo puedo hacer a mitad de proyecto o casi ya al final ¿por qué digo casi ya al final? porque también yo puedo automatizar tablas y puedo automatizar una serie de análisis que no tienen que ver con el diseño sino más que todo con contabilidad ¿no? sabemos que en Revit nosotros podemos generar tablas de cantidades tablas de inventarios X y Z eso también yo lo podría gestionar por Dynamo sabemos también o se los comento de una vez que el Dynamo también tiene integración con Excel entonces también podemos generar tablas de Excel que podemos integrar y podemos indicarle directamente a Dynamo que nos ejecute ese Excel que hemos creado ¿no? con esas cantidades generalmente los Excel lo utilizamos con números ¿no? entonces lo que hacemos es asociar nuestra programación con números ya definidos desde un Excel también podemos hacer la integración acá lo que estamos viendo más que todo es el diseño conceptual ¿no? de lo que va a ser esta este proyecto entonces lo que nos indica que hay una integración directa Dynamo Revit donde podemos por lo cual todo esto de forma parametrizable y vean que esto sería mucho más fácil con Dynamo que con Revit sabemos que si lo hacemos en Revit tendríamos que crear una familia por cada tijereta que vemos allí es importante saber también que podemos utilizar este Dynamo no solamente para este tipo de visualizaciones que estamos observando o diseños que estamos observando sino también como le dije anteriormente para la información que contiene Revit ¿correcto? es muy importante saber eso es decir que es aplicable no solo a los modelos 3D sino también a parametrización hasta por ejemplo como vimos ahí de los planos ¿no? y parametrización sobre todo que creo que para mí es lo más importante de la información recordemos que el BIM no solamente es lo visual que vemos sino es la información que podemos obtener de ese BIM aquí están haciendo todo este esta podría decirlo así como una tridilosa que es mucho más fácil ¿no? muchísimo más fácil acá en Dynamo imagínense hacer esto en Revit una locura sería una locura en Sim por supuesto también tenemos nuestra nuestra relación pero está muy ligada más que todo a lo que vendría siendo ya los cálculos ¿no? él también por supuesto tiene una integración con Autodesk Civil 3D donde mi diseño geométrico o el cálculo de mi diseño geométrico yo lo puedo optimizar con Dynamo eso sería un curso por supuesto muy especializado pero sería muy interesante acotarlo ¿por qué? porque yo puedo parametrizar por ejemplo las pendientes de la carretera ¿no? de tal forma de que yo programando con Civil 3D y Dynamo puedo programar ya obteniendo ¿no? la topografía donde puedo llevar mi vialidad de forma más óptima con menos pendientes y con menos cortes y rellenos ¿no? eso se podría hacer en Dynamo también por supuesto aquí le estamos abriendo la mente somos una institución educativa que ese es el fin de acá lo que estamos viendo que es la relación que tiene con el SYN es la creación de un puente de una vialidad que lo estamos haciendo en Autodesk Robot Structure lo que vemos acá es que estamos haciendo la parametrización del diseño del puente ¿no? y vemos que este puente por supuesto es mucho más fácil hacerlo por nodos y definir los nodos vean que en el lado derecho está Robot ya prácticamente abierto cuando le damos el Run él me genera ya el modelo acá y me ha ahorrado una cantidad de tiempo por supuesto esto es fácil hacerlo en Robot pero más fácil es hacerlo en Dynamo ¿no? por supuesto si vamos a hacer cosas más complejas Dynamo es la solución si queremos ver algo de PIN más que todo vemos que este Product no tengo nada de Plant Information Modeling tengo algo de Product acá donde tenemos la interoperabilidad de Dynamo con Inventor ¿no? entonces también vemos que es muy aplicable tenemos ya Codec específicos para esa área y podemos generar sólidos como le había comentado anteriormente volúmenes superficies que nos pueden ayudar en los diseños de el Product ¿no? de piezas mecánicas por supuesto esto es para piezas mucho más difíciles sabemos que el Inventor es una poderosa herramienta y está diseñada exclusivamente para hacer este tipo de cosas ¿no? el diseño de este tipo de cosas que son piezas mecánicas pero vean por ejemplo aquí hay una buena representación de que sería esto mejor hacerlo en Dynamo que en Inventor hacer todo este diseño de placa de este de este elemento sería muy difícil en Dynamo ya que tiene hasta unos bordes y tiene unos detalles que serían por producción ¿no? me imagino que son las especificaciones técnicas que nos da el cliente y hay que hacerlo de esa manera ahora viendo un poco también la integración que tiene el Dynamo en AutoCAD hay mucha gente que me decía no sé en ocasiones anteriores y en empresas que no conseguían esta interoperabilidad de Dynamo con AutoCAD por supuesto que sí existe aquí se la estamos mostrando vemos que también es directa la conexión vea que fue un solo paso ya cuando lo tenemos en Dynamo lo pasamos ¿no? ahora yo puedo hacer el cambio en Dynamo como lo vemos a continuación y automáticamente cuando yo ya le haga el run lo vuelvo a pasar ahí al AutoCAD y automáticamente se me van generando los cambios ¿no? que es lo más importante hacer los cambios en AutoCAD una locura ¿no? si yo me pongo a hacer esto en AutoCAD y luego veo que mi error fue que tenía el diámetro erróneo arriba tendría que redibujar todo cambio en Dynamo ya lo tenemos parametrizado y si hay algún error por supuesto optimizamos nuestro dibujo optimizamos nuestro diseño muy interesante por supuesto ¿no? imagínese hacer esto en AutoCAD ok, lo hiciste pero tuviste un error en un diámetro de alguno de estos círculos ¿no? por ejemplo el central bueno, tienes que redibujar todo de nuevo porque la interconexión con los otros elementos se dañaría ¿no? aquí hay un claro ejemplo ahí estamos utilizando AutoCAD Advanced Steel y podemos ir cambiando los elementos este es un elemento Advanced Steel los que no saben es un software utilizado para la ingeniería estructural pero para el diseño exclusivo de estructuras metálicas y acá lo que les comentaba la interoperabilidad que tenemos con Dynamo pero para 3D Max ¿no? para la gente que está en imagen creativa puede utilizar todas estas cosas cuando estamos ya generando cualquier tipo de diseño de cualquier índole puede ser orgánico puede ser arquitectónico puede ser un dibujo animado ¿no? un personaje X, Y, Z y es parametrizable por supuesto 3D Max yo lo conozco no muy bien pero sí lo he trabajado 3D Max te da muchísimas posibilidades pero hay unos ciertos parámetros que él no puede cambiar y es mejor entonces ahí utilizar el Dynamo Conclusión señores el Dynamo es un software precisamente para automatización optimización de todos de todos nuestros diseños ¿no? estemos trabajando en cualquier área Dynamo es muy muy prescindible para cada una de estas áreas vemos que lo que hacemos es ahorrarnos tiempo podemos si ya conocemos el software como tal podemos crear todos estos diseños parametrizados que nos van a ahorrar al final sobre todo los cambios sabemos que en los proyectos hay muchísimos cambios y no solamente en el final de los proyectos sino también en intermedio es muy importante entonces que sepamos utilizar esta herramienta bueno muchísimas gracias a todos los participantes gracias 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 por ver el video.